Y si usted pensaba que lo había visto todo en términos de armas de fuego, no, ni usted ni yo hemos visto nada. Un hombre en Indiana, escuche esto, un hombre en Indiana enfrenta cargos de negligencia con un menor luego de que su pequeño hijo lograra agarrar una pistola que estaba cargada. Pero a ver las imágenes a continuación. El escalofriante video publicado por el Departamento de Policía de Beach Grove. Mira ese nené, mira ese niñito, muestra al niño que llevaba puesto un pañalito, jugando con la pistola y apuntando con ella a varias partes mientras se caminaba por el pasillo de un complejo departamental. Mira eso, señor mío, mire, mire cómo se le apunta el pecho. El incidente ocurrió el sábado pasado en la localidad de Beach Grove y fue captado por la cámara de vigilancia de una vivienda. El padre del menor fue arrestado y el arma calibre 9 milímetros pudo ser recobrada. Mire ese niño, se la pasa por la cabeza. El niño fue devuelto a su madre con la que vive. ¿Con la que vive? ¿Y por qué la madre también no enfrenta cargos? Si es con la que vive. Hello. Por otra parte, la policía del estado de Washington está buscando a un hombre que trató, mire cómo trató de agarrar, aguánteme, trató de agarrar y secuestrar a una empleada agarrándola en la ventanilla de autoservicio en horas de la mañana de ayer y todo fue captado por una cámara. La policía difundió este video con el fin de que alguien puede identificar al sujeto que agarró a la mujer mientras el sospechoso pagaba su orden y trató de sacarla a tirones por la ventana. Afortunadamente, la mujer logra zafarse del hombre y entonces este, como puede ver, decide escapar en su camioneta. Autoridades informaron que el sujeto tiene un tatuaje en su brazo o en su antebrazo izquierdo que aparentemente dice, Charlotte, ahí está, qué bárbaro.